Esta volando mi chibolo, ahora si lo mandamos a ver Marvel de nuevo Si, si, hasta que había estudiado de suerte De que lo bosteo al voto ¿Qué? ¿El naranja no es tito? ¿Qué? El cagano piqueo a Huskar Te va a romper el culo mago, dice Tatoro, mi chibolo, Pacazon ¿Con quién necesitazo de pelado? Me ha tocado con Whisper, con Mago Lápiz, la Azul y no me acuerdo cuál es su nick Y el Andai no lo conozco En contra En contra Está Pacas Eh... A ver, a ver ¿Quién están en contra? Pacas Sebas Ahora Ahora Están en contra El chibolo que pique a Varda No sé quién es él No hay pases Pero en contra No hay un camino No hay dos No hay dos Ninguno No hay dos No hay dos No hay dos Ese vien que imbécil, en vez de pegarle a mi visage Me pega a mi, yo No sé que hace, weón No está primero No, no, estoy en level 1, yo Ya tiene tercera, no tiene segunda Está sin fuego fuera y sin down Cuidado, va Uy, lo cagaron, lo cagaron Ahora voy a correr Ven, ven acá Ay, mierda, me cacho Bueno Esta igual sea, ¿DROPEAS? Sí, sí No tengo oro para salvar, verdad Mi calcio no sé cómo sabe Lo sigo, lo sigo, tengo barrada Sí, 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 sí Sí, 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 lo chapa, sí, lo chapa ¿A? ¿Por qué no hay pierdo? No quiero, pez No quiero, pez ¿Por qué no hay bajo? Ya hay tímido de ella ahí Te pego, te pego Casi me llegaba a curar, creo Bueno, se murieron todos Vale la pena Tienes que levantar, me van a matar, ah Tienes que levantarme, me van a matar, ah Tienes que levantar funcionando No, no cae, si cae, si cae creo en la templera. No, no, farmeda, 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 farmeda. La bolsa ya. Ahí depende. Es muy obvio ese huevado. Tenemos buena visión del husker. Acaba de saltar y hay una trampa. Puedo stunear en 2 segundos. Tengo mi Bessel ya. Que termine su D si podemos hacerlo a Shang creo. Es una tanca. No hay. 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 El no hay. Elavoite Spirit bloquea el paso todos. Ah, se están que targetean mal. El Husqvar, pesa el Husqvar, se muere dos veces el Husqvar, tof o cuseguenlo. Tengo peso, no me arrea. Ya la cagaron ya. Mi enemigo y soy Leo, ¿Tienes pelos en el poto? Están muy quemados estos huevones, Guto tiene pelos en el poto, ¿no? Me comió, ¿eh? Me cagaron ya. Te sigo, te sigo. Uy, no morí, huevón. Están desmaqueados, o sea, tiene BKB el Husqvar, ¿verdad? Puta madre, puta madre. Tengo un remanete nada más. No, no hay! No, no hay. Tengo ganas nunca más. No, no hay. Tengo ganas de ganas de ganas. Tengo ganas lasadas, pero no hay. Tengo ganas de ganas. Más joven que nunca Quería hacer snowball Mi calzón Le metió orquítenme en la nubison Tengo mi tercera Tengo mi tercera El boy está por atrás Miren el boy Yo voy al Ben Yo voy al Ben Tengo que ir al Tengo que ir Oh ayúdalo, espere Tengo Davis, tengo Davis Vamos a defender, baqueamos, baqueamos Baquea, baquea un poco Mi Monkey está llegando, esperen mi Monkey Esa es la primera vez que lo escucho hablar aún A la Tembler, nunca lo había escuchado hablar Si, si está ganando Y gratis, está ganando todavía Porque te quiero que arreo yo, porque es el concapista pichula Si, se va a silenciar en la trampa y lo matamos Se va a silenciar en la trampa y lo matamos El poder medio del enemigo ha caído En y 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 en